¿Qué pasa con el consejero de Deportes? Nosotros, a la hora de evaluar las instalaciones con el consejero de Deporte, se vio y se diagnosticaron algunos riesgos que puede suponer tener a 150 menores. En cuanto a partes del fuerte que pueden suponer un riesgo, lo que estamos intentando es limitar las zonas que puedan suponer un riesgo para estos menores y, en cuanto esté todo eso garantizado, desplazar a los menores a las instalaciones de rostro gordo. No olvidemos que, a día de hoy, en el fuerte de Purísima está ocurriendo que hay menores que logran saltar el recinto o salir del recinto, para lo cual nosotros pedimos también colaboración con delegación del Gobierno para que haya una patrulla permanente que disuada a los menores de salir. Se intentará, claro, siempre, en la medida de lo posible, que estos menores permanezcan en el centro, ya no solo por los límites físicos que se puedan imponer, sino también por la gestión que se pueda hacer desde el mismo centro. En el momento, nosotros lo que estamos intentando es ir cubriendo la necesidad a medida que nos llega. Es decir, Lázaro Fernández, en el momento en que se puso a disposición, por medio del consejero de Deportes, se vio que la situación, digamos, o el espacio que ofrecía Lázaro Fernández no llegaba a cubrir la totalidad de la necesidad. Yo no quiero dejar de mencionar la importancia de la colaboración también desde delegación del Gobierno en cuanto a la posibilidad de ayudar, en cuanto a la apertura de cuarteles, en cuanto a la apertura de otros espacios que quizás sea mucho más fácil el control también de estas situaciones de aglomeración de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!